Hay algo que me está pasando y te quiero contar Lo pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor es mío y me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor es mío, en tres palabras quizá me un río El cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes tú no, me enamora el mío Te noto aún distraída y no puede pasar Y por si no estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor es mío y me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor es mío, en tres palabras quizá me un frío El cuerpo, el alma y el corazón El corazón Ya no sé de qué otra forma explicarte Hoy no quiero tus versos, hoy busco tus besos intensos Sentirte, amarte y tocarte Amor es mío y me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor es mío, en tres palabras quizá me un frío El cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes tú no, le enamora el mío